¿Qué onda? Hola gente, guapura y YouTube. ¿Cómo están, pimpolanderos? Bueno, hoy les vengo a dar un aviso de Draw My Life. Bueno, como sabrán, ya subí mi Draw My Life y, bueno, en el Draw My Life Channel, que es donde puse más o menos la vida de mi canal. Bueno, yo les venía a dar un aviso, o más bien como que una propuesta, pero también quiero que ustedes me apoyen. Bueno, quiero hacer diferentes Draw My Life. De diferentes artistas o cosas así. Muchos dirán que les estoy copiando a Draw My Life en español. Pues no, porque no será así que digamos, ¿sí? Pero bueno, igual no sé. Ese es un pequeño aviso para los que les ha gustado mi Draw My Life. Y bueno, espero que me comenten si quieren que lo haga o no. Bueno, adiós, hasta la próxima, pimpolanderos. Y no olviden suscribirse y darle like a mis videos. Bye!